Cambiamos de información y expertos consideran que durante este receso legislativo no debe de intervenir lo que es la Comisión Interventora Permanente del Congreso Nacional en diferentes temas del país, pero hacemos un enlace con José Luis Castellano quien se encuentra con el abogado Kenneth Madrid que nos dará a conocer más sobre este importante tema ya que considera que no es necesario que se haga esta intervención. Muy buenas tardes José Luis, continuamos con usted. Así es compañero, muchas gracias, buenas tardes. Tal y como lo dábamos a conocer, bueno, ya el Congreso Nacional completamente en receso legislativo durante un mes. Se presentan hasta el mes de julio. ¿Qué pasa en este caso ante una situación de emergencia? ¿Quién quedaría a cargo? Sabemos que existe la Comisión Permanente, pero ¿qué facultades tiene esta Comisión para actuar? En este momento me encuentro en compañía del abogado Kenneth Madrid para realizarle esta consulta, abogado. En cuanto al papel que puede jugar la Comisión Permanente durante este receso, ¿es legal o no es legal? Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, un gusto saludarles. Mire, acá el artículo 207 de la Constitución de la República establece que la Comisión Permanente se instala una vez que el Congreso Nacional ha clausurado su periodo de sesiones. Ahorita estamos en la legislatura 2024, no hay clausura de sesiones, lo que es un receso decretado por ellos, o sea, se van de vacaciones porque quieren ir a descansar, porque la producción legislativa ha sido tan excesiva que tienen que descansar. Esa es una metáfora, obviamente, porque no han trabajado. Aquí el único proyecto que es rescatable ha sido este decreto que han aprobado para volver a capitalizar el Seguro Social y el RAP en las reservas laborales de las personas, pero lejos de eso ha sido un semestre improductivo, entonces, como es que ahora se van de receso, pero ahora bien, el 207 constitucional dice que es hasta clausurar su periodo de sesiones, por lo tanto, ahorita nombrar una comisión permanente es totalmente improcedente, porque la Constitución no lo establece. Se dice que el periodo de sesiones ordinario termina el 30 de octubre, de tal manera que nosotros incluso hubiésemos esperado que no hubiese habido receso, sino que hubieran seguido trabajando para devengar y además para que esa mora legislativa que hay se pueda bajar, porque considerablemente no ha habido una agenda legislativa que responda a todos los intereses del hondureño. Abogado, y en el caso de existir algún tipo de emergencia, ¿quién sería el facultado para poder llamar a una sesión extraordinaria durante este tiempo? Sí, bueno, ya la Constitución establece prácticamente quienes pueden llamar a sesión extraordinaria y ya los mismos diputados podrían hacerlo, entonces ese no es ningún problema, incluso el presidente del Congreso Nacional lo puede hacer. Ahora bien, pero, si deciden formar una comisión permanente sería un grave error, porque irían en contra de lo que establece la Constitución de la República. Muchísimas gracias. El abogado Kenneth Madrid, su punto de vista en cuanto a este tema, este receso legislativo que se tomarán en el Congreso Nacional, ¿quién deberá actuar o no en caso de ser necesario? Parte de lo que les puedo informar, compañeros. Retorno con ustedes.